De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación. Te presentamos la conferencia de prensa en Zaps Grupero. Sin duda alguna, la Feria de Aguascalientes es la tradición de las ferias en México. Hay ahora algunas ferias muy importantes en el país, pero sin duda alguna, Aguascalientes seguirá siendo siempre la feria que manda y lidera esta hermosa tradición de nuestro país. Yo estoy contento, muy feliz de estar acá, agradecido por la invitación que me han hecho para poder participar esta noche en la elección de la reina para esta próxima Feria de Aguascalientes de San Marcos. Y bueno, pues con el deseo de que todo el público que se ha dado cita el día de hoy pase una noche agradable, inolvidable, que lo pasen de lo mejor, que eso es lo que nos ocupa a nosotros. Pues estoy feliz, la verdad es que la promoción de Arránquense Muchachos va muy bien. El disco ha sido muy bien aceptado por parte del público. Ya hemos sacado un par de cortes ahí como promoción. El primero fue Arránquense Muchachos, después como ella. En la actualidad estamos promocionando el tercer sencillo que se llama Me Enamoré de una Mujer Casada. Es una canción súper bonita y espero que el público la convierta en todo un éxito porque creo que la canción lo vale. Y el tour de los 40 años es sumamente exitoso. Recientemente regresamos de Chile, de una gira sumamente provechosa. Muy contentos, felices y agradecidos con el público chileno por la forma en la que nos recibieron. El último de los conciertos en Talca, para ser más exactos. Tuvimos una convocatoria de más de 150 mil personas en el concierto. Y la verdad es que ha sido un concierto inolvidable para nosotros. Yo ya le dije a Yankee, le dije, mira compadre, vamos a hacer un dueto. Pero no encontramos la forma, la verdad es que es muy difícil. No, claro que no, ¿cómo crees? De ninguna manera, no, no, no. Una cosa es que Dar y Yankee y yo seamos muy compadres y amigos. Y otra cosa es no saber los límites que tenemos como intérpretes. Entiendo que hay cosas que se pueden fusionar, hay géneros que sí permiten hacer ciertas cosas. Tal vez la bachata, tal vez el pop, tal vez... Hay algunas que te lo permiten. El reggaetón, tendría que tal vez bajarle un poquito de reggaetón y nosotros salirnos un poquito del mariachi. Buscando que no pierda la esencia ninguno de los intérpretes para encontrar una media que nos permita expresarnos como lo sabemos hacer. ¿Pero dar la oportunidad adelante? Pues depende, es que depende de la propuesta, ¿no? Pero, repito, yo creo que todos tenemos que saber nuestros límites y no es un asunto de decir, órale, va, porque regularmente cuando ese chin marin es cuando las cosas no funcionan. Yo creo que en la música se vale todo. El mundo evoluciona y la música evoluciona. El reggaetón es un género musical que se ha convertido en una moda y es una... Hoy por hoy es un género que manda en el mundo. Le guste o no le guste a alguien. La verdad es que a mí lo personal no me molesta. Respeto mucho lo que hacen porque entiendo que todo merece un esfuerzo y dedicación. No es el hecho de que a alguien no le guste no quiere decir que lo hacen así como que tan fácil ni de plástico. La gente que se dedica a eso realmente trabaja mucho, ¿no? El contenido de las letras, bueno, pues ya cada quien escoge lo que quiere escuchar, ¿no? Si te gustan muy atrevidas, pues las hay. Si no te gustan, pues no las escuchas y ya. Pero no puedo yo tampoco decirte cuánto tiempo más va a durar esta ola de reggaetón. A mí me encantaría regresar a la actuación, me encantaría regresar a hacer una telenovela. Obviamente volvemos al tema. El contenido es importante. Me encantaría que fuera una comedia, que fuera una novela para entretener al público, para hacerlo reír. Divertirnos también los que participamos en la parte de la actuación y en la producción. ¿Y cine? Con Itati, no, pues por supuesto. Y Tati es una compañera y una extraordinaria actriz, ¿mande? Que te fue súper bien con esa novela. Nos fue, nos fue, porque la novela la hicimos muchos y la verdad es que todos nos esmeramos y creo que todos hicimos un esfuerzo por hacer nuestro mejor trabajo y al final, bueno, pues el público lo premia. 15 de marzo estamos en la Arena Ciudad de México. Va a ser un espectáculo muy grande. El 22 de marzo estamos en la Arena Monterrey. El 13 de abril estoy en el Palenque de Texcoco. Y bueno, voy a ver si vengo al Palenque de Aguascalientes. Y luego ya les aviso más. Ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.